Buenos días, hoy es lunes, día 8 de julio, y aquí estoy en Sabraja, en el parque nacional de Chihuahua, cuando es el cuarto día. It's raining cats and dogs. Está lloviendo un montón, mucho, mucho. Así que la actividad de batir, de potes, se ha suspendido. Pero, a las 12 he quedado con el guía, con Sam, que vendrá a recogerme para ver Sabraja, la otra parte de la jungla. Y a las 3 también he quedado con el guía Rash, que ya lo conocisteis, para seguir viendo la otra Sabraja. Ayer fue impresionante la ruta, el paseo por el que fuimos, en moto, motofike. Y hay otra parte de la ciudad, que es totalmente diferente, absolutamente. Tiene una avenida grande, con mucho tráfico, hay edificios, algo más alto, más gente, nada de tranquilidad. Esta parte, sin duda de Sabraja, es preferible, es más tranquila, más cerca de la jungla. Bueno, os dejo hoy lunes, porque ahora son las 8 y cuarto, más o menos, 8 y 20 de la mañana. Voy a aprovechar para subir los vídeos hasta las 12, por el tiempo que hace, y recuperar fuerzas con este desayuno. Más tarde iré a comprar también el billete, el ticket, el billete para el autobús, para Karmandú, y mañana saldré para allá, para Karmandú. He adelantado un día, que es el próximo destino, Karmandú, pero lo prefiero. Entonces, chao, nos vemos ahora.